Hola chicos, bienvenidos a Malolus Kitchen. Ahora por petición de Rivaldo Vlogs les voy a mostrar el lonche que lleva mi esposo. Este video es haciendo el lonche de mi esposo que viene siendo una ensalada con pechugas de pollo. Los ingredientes se los estaré dejando en la cajita de información y muchísimas gracias por su apoyo. Comenzamos. Como unas dos gotitas de aceite, se la vamos a embarrar así. Prácticamente recogiéndola, pero embarrándola, así. Y de ahí vamos a partir nuestra media pechuga de pollo. Lo que voy a hacer es de que le voy a quitar estas partas que tienen grasita, así nada más. Y la voy a hacer en dos filetitos. Así. Le vamos a poner un poquito de sal. Le vamos a poner un poquito de cebolla en polvo. Un poquito de ajo en polvo. Y de ahí se va derecho a la cazuela. La ponemos del lado donde la sazonamos. Voy a lavar mis manos. A nuestra ensalada puse una taza de estos vegetales verdes y puse una taza de espinacas. La revuelvo nada más. A la ensalada le estaré agregando un puñito de tomatitos. Si les gusta partirlos a la mitad, los pueden poner a la mitad. Le voy a agregar un pepino. Y estaremos volteando nuestro pollo. Y estaremos partiendo nuestro pepino en medias lunas. Y se lo agregamos a nuestra ensalada. También le estaremos agregando una manzana verde. La vamos a pelar. Y vamos a revisar nuestro pollo. Miren, ya agarró doradito de los dos lados. Entonces ahora lo que voy a hacer, lo voy a dejar así, pero lo voy a tapar. Para que se cocine bien de adentro. Esto es rapidísimo. Esto casi no dura mucho en la lumbre. Es rapidísimo. Ahorita lo que voy a hacer, que voy a partir la manzana para la ensalada. Nada más de las ovillas, sin llegar al centro donde están las semillas. Y de ahí nada más las hacemos como medias lunas. Voy a agregar la manzana. Y la vamos a revolver. Y la vamos a revolver. Miren. Solamente la van a revolver así. Y es todo, miren. Así es como queda la ensalada. Si a ustedes les gusta con aderezo, le pueden poner aderezo al servirla. Y así les dura más en el refri. Tal vez les pueda durar hasta dos días en el refri. Y se la pueden comer fresca. Si no les gusta el pollo o son vegetarianos, pueden comer la ensalada solamente así con su aderezo. Vamos a agregar nuestro pollo. Nuestro pollo ya está listo también, miren. Bien rico que queda. Vamos a agregar este que está muy grueso. Ya está. Muy delicioso. Así es como yo preparo su lunch de él, miren. Agarro sus vegetales aquí. Así. Le pongo sus pepillitos, su tomatito, su manzana. No saben lo rico que sabe la manzana en las ensaladas, chicos. Es deliciosa. Si a ustedes les gusta, le pueden agregar también nueces. Miren. Así le preparo su ensalada para que se la lleve al trabajo. Por supuesto, se la pongo en una hielera para que le mantenga fresco y no se le echa a perder. Aquí ya nada más. Voy a picar el pollo, dejarlo enfriar. Y chicos, como ustedes saben, él trabaja de noche, maneja. Entonces esta comida es muy ligera y no le da sueño. Eso es muy importante, como ellos, que tienen que estar despiertos, que no coman mucha grasa en la noche. Ok, chicos. Aquí ya tengo preparada la ensalada. Y ya nada más lo que vengo. Aquí está el pollo picado. Lo único que hago es venir y ponérselo aquí encima. Y se lo pongo en su hielera para que se lo coma fresquecita. A él no le gusta nada de aderezo ni nada, o entonces solamente se va así la ensalada. Si no tienen tiempo para preparar lonche todos los días, esta es una buena opción. Así fue como quedó nuestra ensalada, miren. Bien rica. Se las enseño en este container o contenedor, porque esta sí se va para lonche. Miren, ya nada más la tapo y se va. Muchas gracias por ver mis videos, chicos. Si no están suscritos a mi canal, suscríbanse y regálenme su like. Muchísimas gracias a todos por su apoyo. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.